Y hoy te pongo una estrella, que este abuso se resuelva Y el contenido fue en tu alma, y yo me merezco una recompensa Y yo no paso, es un futuro lesiones y varios perjuicios al corazón Y yo no paso, por el otro causador te demandó Y yo no Románticamente Come Quiero ver el secret Quiero ver el secret Quiero ver el secret Y hoy te pongo a agregar Que este abuso me fue el mal Si el mundo hirió me enferma Me merezco la recompensa He sufrido de cines y varios permisos al corazón Fue el año pasado y perdonó Y hoy te pongo a agregar 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 Me prefiero la soledad que tú me hicieras Y ya no quiero que yo que te supo yo te quiero Que amor, corazón, corazón, corazón Que amor, que amor, que amor Nosotros días soñando sobre ella Que me la recuerda Me la pusieron difícil como una distancia de reír Así que dame un millón